El Molnilla salió de un garaje y puso de rodillas a la OTAN. Mientras Estados Unidos despilfarran miles de millones en juguetes inútiles, Rusia con un dron económico y con inteligencia artificial domina los cielos de Ucrania. Este titán aéreo, que parece más un truco de magia que una máquina militar, está haciendo que Occidente quede en ridículo en el campo de batalla. ¿Y qué hace la OTAN? Nada. Solo puede mirar mientras el Molnilla destroza sus costosas defensas con precisión milimétrica. Y es que la ironía es deliciosa. Un dron ruso creado casi artesanalmente ahora es la pesadilla de los mejores sistemas de defensa occidental. ¡Qué manera de humillar al enemigo! Los detalles. A continuación. Más de 500 mil millones de dólares en tecnología bélica y aún así la OTAN no sabe qué hacer contra un dron nacido en un garaje. Sí, un garaje que ha humillado a las superpotencias con solo una fracción de su presupuesto. Es irónico, casi irrisible. Como las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos y sus aliados, han gastado cantidades absurdas de dinero en su arsenal militar para verse humillados por un dron diseñado en un entorno más propio de un taller de autos que de una sofisticada fábrica de armamento. Resulta que Rusia, siempre a la vanguardia en adaptarse al caos, ha presentado al mundo su nueva joya, el dron Molnilla. Y con ello, no solo ha desatado una tormenta tecnológica, sino también un golpe mortal al orgullo occidental. Y es que mientras las corporaciones armamentísticas de la OTAN siguen dilapidando fondos en proyectos fallidos y elefantes blancos, el Kremlin ha demostrado que la eficiencia y el ingenio pueden superar la arrogancia del dinero. El dron Molnilla no necesita de despliegues ostentosos ni de eventos de presentación mundial como esos a los que nos tiene acostumbrados el Complejo Militar Industrial de Occidente. Fue en las sombras, casi en silencio, donde esta maravilla tecnológica fue gestada, lista para irrumpir en la guerra moderna y redefinir las reglas. Y es que en esta guerra, no solo de balas y misiles, sino de innovación y estrategia, el Kremlin ha dejado claro que su enfoque pragmático y letal no tiene rival. Los cielos de Ucrania ya no pertenecen a la OTAN, dijeron en Moscú. Esa es la verdadera victoria que Rusia ha logrado con el Molnilla. Mientras que en Washington y Bruselas intentan descifrar cómo sus costosos aviones y drones han sido superados, los ingenieros rusos, con el apoyo directo del Kremlin, han construido una máquina que no solo vuela, sino que piensa. Porque aquí es donde radica la genialidad, la inteligencia artificial que comanda el Molnilla. Molnilla le otorga una ventaja inigualable. Este dron no solo sigue rutas predefinidas, ajusta su trayectoria, evalúa el entorno y se adapta a las condiciones del campo de batalla. En tiempo real, algo que ni los más sofisticados sistemas de la OTAN han logrado imitar. Mientras en Washington y Bruselas continúan apostando por sus monstruosidades tecnológicas, Putin ha demostrado que a veces menos es más y que un dron equipado con inteligencia artificial y diseñado con pragmatismo puede humillar a los gigantes del aire. Pero no es solo una cuestión de armamento. El Molnilla también simboliza la desesperación y el descontento con los altos mandos de la OTAN. A pesar de todo su esfuerzo, sus tropas en Ucrania continúan enfrentando derrotas humillantes y el dron Molnilla no ha hecho más que profundizar esas heridas. ¿Cómo responderá Occidente? Esa es la pregunta que sigue en el aire. Mientras el Kremlin ya avanza en el desarrollo de nuevos modelos aún más avanzados. El Ministerio de Defensa ruso en un comunicado reciente señaló que el dron ha superado todas las expectativas. Gracias a su batería mejorada, puede volar largas distancias sin necesidad de intervención. Esta máquina ha cambiado las reglas del juego. Reconocieron algunos oficiales rusos y no es para menos. Las fuerzas enemigas que alguna vez se sintieron seguras en sus escondites ahora deben afrontar un nuevo terror que sobrevuela, silenciosamente, decidiendo el destino de aquellos que alguna vez creyeron que su tecnología occidental los protegería. El corresponsal militar, Dmitry Stetschen, lo dijo sin tapujos. Este dron está redefiniendo el campo de batalla. Su precisión, autonomía y capacidad para funcionar con inteligencia artificial lo han convertido en un actor fundamental en esta guerra y no es para menos. El Molnilla no solo es eficaz, es la encarnación de una nueva era en la tecnología militar rusa. En una guerra donde la OTAN y sus aliados esperaban mantener el control aéreo, este pequeño titán ha demostrado que no se necesita una flota inmensa para dominar los cielos, sino la capacidad de adelantarse tecnológicamente al enemigo. Desde su creación, el Molnilla ha demostrado que puede cambiar el curso de las batallas. En la operación del Krasnogorovka, este dron jugó un papel crucial, según informes del Ministerio de Defensa ruso. Con una autonomía de 30 kilómetros y la capacidad de portar hasta 3 kilogramos de carga explosiva, su impacto fue devastador en las posiciones enemigas. La precisión de sus ataques fue clave para neutralizar las defensas ucranianas, afirmó Pechorin, comandante de la unidad UAV, quien añadió que el Molnilla no solo destruye, sino que lo hace sin ser detectado, sin ofrecer una oportunidad de reacción. Pero la verdadera ventaja del Molnilla radica en su inteligencia artificial. Equipado con un sistema que le permite aprender y adaptarse a las condiciones del campo de batalla, este dron no necesita control humano constante. Su autonomía le permite tomar decisiones en tiempo real, evitando obstáculos, ajustando su trayectoria y eligiendo el mejor momento para atacar. Es como si el Molnilla pensara por sí mismo, comentó un oficial del ejército ruso. Mientras tanto, los drones de la OTAN, dependientes de operadores humanos, parecen estar estancados en una tecnología que ya no es suficiente. El costo de desarrollo del Molnilla es otra bofetada en la cara de Occidente. Mientras Estados Unidos invierte cifras astronómicas en proyectos de drones como el MQ-9 Reaper, el Molnilla ha sido desarrollado con una fracción de ese presupuesto. Hemos logrado más con menos, comentó un ingeniero involucrado en su creación. Y es cierto, el Molnilla, con su origen casi artesanal, ha logrado humillar a las máquinas militares más costosas del mundo, una y otra vez. A pesar de su tamaño reducido y su costo modesto, el impacto del Molnilla es innegable. En Shelangnoie, los mercenarios extranjeros que combatían junto a las fuerzas ucranianas quedaron atónitos al ver cómo el dron ruso destruía sus posiciones, sin que ellos pudieran reaccionar. Este dron actúa antes de que puedas darte cuenta de qué está ahí, afirmó un combatiente anónimo. En un informe filtrado por medios locales, las fuerzas occidentales acostumbradas a la superioridad aérea ahora se enfrentan a un nuevo enemigo invisible que ha tomado el control de los cielos. Es un cambio de juego, un hito en la guerra moderna, dijo el comandante Pechorín. Y mientras la OTAN trata desesperadamente de ponerse al día, Rusia sigue desarrollando nuevas versiones del Molnilla, equipadas con capacidades aún más avanzadas. El mensaje es claro. En esta nueva era de la guerra, aquellos que no se adapten simplemente quedarán atrás. Y mientras Occidente sigue anclado en sus viejas tecnologías y sus colosales presupuestos militares, Rusia con el Molnilla ha demostrado que la guerra no la ganan los más ricos, sino los más inteligentes. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.